Ah, qué rico el aire fresco de la mañana. Nada como levantarse temprano para salir a correr. Y es hora de que Isabelita aparezca por... Ah, ah, ah. Isabelita, hola, hola. ¿Corremos? Ahora sí la hago. Ahora sí la hago, de cajón. ¿A quién engaño? Eso nunca va a pasar. Deporte, no pasa nada con el deporte. Otra ropa de porquería que... Pepe, ¿sales a correr? ¿A correr? No, 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 a correr, ¿para qué? No me interesa el deporte, no va conmigo, Charly. Ay, pero ¿por qué? Bueno, te oxigena, te hace sentir bien. Bueno, es que... Ya corrí, sí, ya salí a correr. Sí, he corrido bastante, estoy cansadazo, qué bestia. Ah, pero yo no te veo sudado. ¿A sudado? No, es que... Con este frío, ¿quién va a sudar, no? Claro, sí, ya entendí. No quieres salir a correr conmigo porque crees que soy una pleitista, ¿no? No, 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 no. Para tu información yo no soy ninguna pleitista, Pepe. Charlyto, Charlyto. Si a veces pongo los puntos... Charlyto, Charlyto, está bien, está bien. Salimos a correr. Salimos a correr. Bueno, ok. Vamos a calentar primero. A calentar, ya. Vamos a salir. Pepe, ¿te molesta si vamos con mi amiga? No, para nada. ¡Susú! ¿Ya estás lista? Sí, ya estoy. Hola, hola. ¿Tú también corres? Así parece. Te quedó lindo el buzo pin que te regalé. ¡Qué es tan pin! Gracias. Él hace ejercicios todas las mañanas. Hace planchas, abdominales, por eso se mantiene así como está. Regio, qué raro que nunca nos hayamos cruzado. No salgo a correr tan seguido, queríamos. Es que corre tempranísimo. Antes de que maneja, él ya está corriendo. Pero, ¿por qué no duermes un poquito más y de ahí estarías a correr conmigo? Ay, sí. Bueno, sí, puede ser, sí. Pepe, estaría encantadísimo. Sí. Ah, ¿no? Bueno. Ah, ya. Vamos, bueno. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo se nota? Ah, yo voy adelantando. Ah, sí. Chari me ha hablado mucho de ti. ¿Te ha hablado de mí? Ten cuidado, no le hagas caso. Ay, Pepe, solo le he dicho cosas buenas. ¿Cosas buenas de mí? Pero si yo para ti soy la pata de Judas. Bueno, pero también tiene sus cosas buenas. No muy a la vista, pero ahí están. Oye, ahora, viéndote bien, te pareces a tu papá, ¿no? ¿A mi papá? ¿Conociste a mi papá? No, 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 no. Lo vi en tu casa, en esa foto donde parecía que iba a salirse del marco. Desde ese día, todas las noches, sueño con él. Bueno, mi vieja era un gran tipo. Construyó esa casa para nosotros. Y durante mucho tiempo fue chofer de los Maldini. ¿Qué signo eres? Signo, no sé. Ah, Virgo. Creo que eres Virgo, ¿no? Virgo. Ay, qué pena, no son los compatibles. O Tauro. ¿Tauro? No. Scorpio, Pisces. Leo, Leo, ¿no? ¿Leo? ¿De verdad eres Leo? Ay, no puedo creerlo. Prácticamente somos el uno para el otro. Perdóname, Susu, pero yo no creo mucho en eso de los signos. Ay, Pepe, ¿cómo no vas a creer en los signos? Cuéntame más de ti, Leo. Au, au, au. ¿Qué pasó? Nada, nada, me doblé el pie. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? Sí, 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 sí. No se preocupen. Más bien, ustedes sigan nomás. Ya. ¿Segura, Chari? Segurísima, Susu. Sigan corriendo juntos. Después, después hablamos. Ya, está bien. Vamos, vamos. Oh, my. La nueva manchita. Quedamos sin no pelearnos. ¡Ah! Me olvidé. Ustedes sigan nomás solas. Yo ya me cansé. Pero, Pepe. No. Ahí nomás. ¿Claro que dije algo malo? No, Susu. No, no eres tú. No, no eres tú. No, no eres tú. No, no eres tú.